para los camperos de Naty Cano de Naty Cano de Naty Cano ¡Ay que sí, que sí, que no! ¡Qué florecita también! ¡Ay que sí, que sí, que no! Para alegrar la reunión ¡Ay que sí, que sí, que no! Han bajado las estrellas ¡Ahora sí, mañana no! ¡Qué mayor satisfacción que me mirara una de ellas cuando esté bailando el son! ¡Ay que sí, que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!